Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx A ver, Paola, un problema más en el país. Y lo que tú vas a plantar es un problema que data de décadas. De décadas. De décadas. A ver, antes que nada es un problema que todos los que nos escuchan es importante. Como primer punto, estar alerta. Esa es la manera que podemos prevenir. Es un problema grave porque tiene que ver con la población, con su vida. Y a esto me refiero con todos los medicamentos. Les voy a dar algunos datos para ser muy concreta. Pero hablamos de la piratería en medicamentos. Cómo también el crimen organizado ya se involucró de manera directa. Yo pensé que eso nada más pasaba con el alcohol. Que obligaban a binaterías o a antros en algunos estados de la República a comprar lo que ellos traen. Lo están haciendo también, sobre todo el cártel Jalisco Nueva Generación, en diferentes zonas de la República. Pero obligan a las farmacéuticas o a las tienditas a vender su producto, que es un producto pirata. También hablamos de la venta de productos que venden desde los mercados, desde los bazares, por vía de internet. Y que muchos están caducados y que muchas veces el costo que estaría de manera adecuada en una farmacia o similar, te lo venden cuatro veces más bajo del costo. Entonces, nada más voy a ir a estos datos para que ya podamos todos hablar. No me vayan a interrumpir, por favor. No, 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 no. Claro que te vas a interrumpir. A ver. ¿Qué crees? A ver, de acuerdo a diversas investigaciones, ya lo decía en nuestro país, seis de cada diez medicamentos que se comercializan son falsos, caducos o robados. Otro dato, entre el dos mil once y el diecisiete, las autoridades federales incautaron quinientas treinta y siete toneladas de fármacos. Asimismo, la Cofepris ha bloqueado más de ocho mil quinientas páginas web que se dedicaban a la venta de estos productos. Otro dato de Naciones Unidas contra la droga y el delito, la pandemia provocó un aumento del tráfico de mascarillas, cubrebocas, desinfectantes y otros productos médicos de mala calidad, incluyendo productos para vitaminas, en fin. Durante la conferencia también de factores claves del comercio ilícito, Christopher Zimmerman, que es un especialista internacional en la lucha contra el comercio ilícito, advirtió que la venta de productos falsos, la venta de estos se da en mayor medida por vía internet, pero justamente en nuestro país sucede de manera distinta. Ya lo decía, se da en los mercados o en las farmacias que están siendo obligadas, ya hay muchas carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia sobre estos reportes, estos testimonios de los dueños de farmacéuticas o de los propios empleados que están diciendo que los están obligando a tener estos productos. Entonces, estamos viendo cómo el crimen organizado se va expandiendo y se está yendo a otras vertientes y se estima que el crimen organizado gana al año 16 mil millones de pesos por este delito, por esta incidencia y por esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues estar alerta y no comprar estos medicamentos en tiendas que no sean especializadas o que tengan cierto prestigio, pero también vemos la otra parte que a veces en farmacias establecidas pues les están obligando a comprar esto. ¿Qué podemos hacer ahí y qué opinan de este tema? Yo no más quiero decir unos datos que yo publiqué hace algunos años. Decían que el crimen organizado, el negocio de medicamentos falsificados es de 200 mil millones de dólares alrededor del mundo. 200 mil millones ganan más por la venta de productos falsificados que por su negocio de prostitución, que no más les deja 186 mil millones. Pero después tienen ventas de drogas prohibidas que necesitan receta médica. Ese es un negocio de 73 millones de dólares. Pero también venden alimentos falsificados, 49 mil millones de dólares. La falsificación, el falsificar cosas para el crimen organizado es un gran negocio. En productos electrónicos son cientos de millones de dólares también que tú crees que te compraste tu marca y no, es falsificado. Es falsificado. Es la delincuencia organizada. Y trabajan, tú lo dijiste muy bien, Paula. Tú entras a un tianguis y ves medicinas ahí, no vienen de laboratorio, están falsificados. Los falsifican la caja, falsifican la etiqueta, falsifican el producto, falsifican todo. O sea, es alta organización. Es terrible. Y la gente toma eso o no le hace efecto y se muere o no le hace efecto y sigue enferma. O sea, es un crimen de lesa humanidad. Sí. El presidente de empresarios, nada más para dar este último dato, que es la Unión Nacional de Empresarios de Farmacéuticas, dio a conocer que ha aumentado el robo de medicamentos en diversos puntos. Le llaman el Triángulo Rojo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Pero también podemos ver cuáles son los medicamentos que más falsifican para el VIH, para el cáncer, productos para diabéticos, entre otros. Pero ahí podemos darnos cuenta cómo están falsificando estos medicamentos y vemos también la tasa de mortalidad de mucha gente que muere pensando que se está medicando y no está llevándose a su cuerpo la medicina necesaria. Hay veces que se nos olvida en qué están metidos. ¿Saben cuánto asciende el negocio de la falsificación de juguetes del crimen organizado? Y son datos de hace unos años, no están actualizados. 34 mil millones de dólares. Entonces les dejaba eso más que el tráfico de seres humanos. Ropa falsificada, 12 mil millones. ¿Cuántas veces no has visto amigos o amigas que traen, ¿verdad, Paola? Su lucha, Luis Vuitton y algo que compraron ahí en la esquina. Pero hay noches falsificados. Y en México operan con absoluta impunidad. Un amigo nuestro, no soy amigo de ustedes, pero es amigo mío, Paco Martín Moreno, me decía que un día había sacado una novela, iba caminando en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y un puesto de libros tenía una exhibición de su última novela que apenas estaba distribuyendo en librerías. O sea, alguien se robó el CD del libro, lo publicaron ilegalmente y era idéntico. O sea, el problema es grave. Sí, 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 Félix. No, a ver, el tema de la falsificación, y a lo mejor no sirve de nada. Yo de repente tomo ciertos medicamentos para algunas cosas y lo que hago es termino el medicamento, tomo unas tijeras, corto el instructivo, corto la caja, nunca los tiro completos. Yo sé que a lo mejor es más para tranquilidad personal que real, ¿no? Pero la falsificación va a todo, va a los vehículos. Y también es muy importante, y esto es lo más importante, ¿dónde compras tus medicamentos? ¿Dónde los adquieres? ¿Quién te los da en el sector salud? ¿Cómo verificas que sean reales? Porque no es de, ya me dieron el medicamento, lo guardo, llego y me lo tomo. El problema es la informalidad. Sí, el principal conducto de la venta de productos falsificados es la informalidad. Si compras medicina en un tianguis, te puedes esperar que sea falsa. Yo diría que en este país el negocio más próspero es el crimen por mucho, y por una sola razón, la corrupción. Y el más seguro. ¿Es el más seguro? Exacto. Si te agarran, hay forma de cómo arreglarte además, ¿no? No, porque la impunidad es del 99%, Félix, para la delincuencia en México. Ahora, otro tema, otra cara de este problema es que debido a las, digamos, a la baja calidad del sistema de salud y a la poca cobertura por la informalidad, desafortunadamente mucha gente cae en estas garras por la necesidad. Y por los precios, ¿eh? Exacto. No te olvides. Por los precios. Exacto, por la necesidad. No tiene otra opción más que esta. Pues, realmente sí tienen otras opciones, pero es la ignorancia en lo que está tomando. La vida es muy cruel y la gente y los malos aprovechan esta ignorancia. Luis Miguel. Paola empezó el comentario diciendo para que nosotros tengamos alertas. Félix reforzaba lo que podemos hacer, pero francamente esto es tarea del Estado. En buena medida el comercio informal empieza con frecuencia cuando el Estado no cumple con el tema de abasto en los hospitales públicos, en las clínicas, en los centros de salud. Creo que si tuviéramos que atribuir responsabilidades de cómo romper este círculo vicioso, creo que lo más importante es resolver el tema del abasto. Para 80, 90... ¿Ya se va a resolver, dicen? No, a ver, es otra de las razones por la que es muy importante resolver el tema del abasto. Si el abasto desde lo público funcionara, se reduciría drásticamente el mercado informal. Correcto. Creo que la mayor tarea del Estado, lo que nos toca como ciudadanos, es marginal, por desgracia. Bien, para concluir, Paola. Es urgente alertar a la ciudadanía que no compre productos en los tianguis, que no compre por internet y que también pueda ir a los establecimientos. Yo sí compro por internet, pero las formas establecidas. Establecidas o genéricos. Bien, mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.